hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos al rincón de rosy hoy disculpamos que me rían porque yo sé que ustedes van a estar imaginando y qué es lo que está haciendo rosy con esa taza y bueno no les voy a mostrar cómo se toma café si le voy a mostrar cómo podemos decorar una tacita una taza para café y una cucharita para postre o una cucharita para el café hoy quiero traerles la propuesta quiero traerles la propuesta que tenía hace mucho en mente por hacerla principalmente para mí para mi uso pero también quería compartirla con ustedes y gracias a la colaboración de una amiga de chic complement que en la cajita de descripción voy a dejar su página de su link de instagram para que la sigan también bueno chicas este este tutorial va a ser un poquito corto no va a ser muy largo y es una colaboración como le dije anteriormente con esa amiga de chic complemento y claro está el rincón de rosy pues chicas los materiales que vamos a usar utilizar todos todos van a ser reciclados esto es parte del material que me quedo de del cintillo o la diadema que hicimos anteriormente seguimos con la temática del reciclaje y eso es parte de los cristales y de la y de las perlas que me quedaron pues chicas pues les recomiendo que me sigan en mis plataformas tanto como en instagram en twitter y en nuestro canal esta ha sido una brisa muy agradable qué chula es esa brisa este bueno les desea que me sigan en las plataformas digitales tanto como en instagram como en twitter como en facebook y en youtube pues chicas bienvenidas sean las nuevas suscriptoras bienvenidas sean al canal espero que les guste esta este este pequeño este pequeño tutorial que vamos a hacer yo no soy muy experta en esto pero quería hacerlo para mí así quería mostrarse a ustedes también pues chicas ya saben vamos a empezar los materiales que vamos a utilizar son muy pocos y lo primordial que vamos a que tenemos que tener son nuestras piezas vamos a la redonda la de corte y la plana para esto yo voy a ocupar este este alambre yo lo tengo en color dorado pero si ustedes no la tienen en color dorado pueden usarlo también y tengo este que es calibre 24 si ustedes no tienen calibre 24 pueden usar el 22 pueden usar el 18 pueden usar el 26 también o como le dije el 22 y si no tienen color dorado lo pueden usar del color de su preferencia tenemos cristales del número 4 y perlitas del número 4 también ya saben chicas es una colaboración de chic complement junto al rincón de rosy para hacerle hacerle llegar este de esta belleza y que tengamos a la hora del café un ese momentito agradable y chulo y no solamente del café sino también del té a todas las chicas que también no toman café que toman té también pueden pueden hacerle eso a su casa para que también pueda hacer algo diferente y puedan como ese espacio ese rinconcito puede hacerlo puede hacer de su agrado también es un buen regalo para las madres ya que se acerca el día de las madres bueno vamos a empezar me llevé a colocar esta taza por aquí porque vamos a empezar a trabajar con la cuchara vamos a utilizar bastante alambre yo para la cuchara voy a utilizar alrededor de una yarda de alambre vamos a cortar bastante aquí está mi pieza de corte como le dije anteriormente vamos a trabajar con alambre y vamos a trabajar simplemente con las pinzas no vamos a usar ni la aguja ni la silla recuerden trabajar trabajar con lo que se detengan recuerden también hacer lo que o sea no tienen que hacerlo obligatoriamente precisamente como yo lo hago pueden ustedes pueden variar pueden ponerle lo que ustedes quieran a esto simplemente quise traer este vídeo a colación y tanto también con la colaboración de chip complement yo este es el proyecto que le hablé anteriormente en la comunidad que vamos a trabajar con chicas que me envíen sus creaciones y quieran compartirlas conmigo en el canal para mostrárselo a ustedes bueno miren yo que tengo aquí un en el alambre y voy a tomar mi pinza redonda para hacer este pequeño diseño y cuando vamos a ponerlo así para que ustedes puedan ver más o menos lo que yo estoy haciendo yo voy a hacer esto todo su cuenta me voy a dar se puede ver más o menos lo que estoy haciendo ok entonces con mi pinza plana yo quiero hacerle un diseño a esto quiero hacer un diseño y yo voy a hacer esto miren vamos a dar pequeños giros con la pinza plana así de esta forma hasta que se haga como en forma de un espiral claro está no lo vamos a hacer muy grande porque la parte el mango de la cuchara aquí donde inicia la cuchara no es muy ancho vamos a hacerlo así de esta forma recuerden si mejor es aliada para esto van a hacer las pinzas aquí lo vamos a dejar ahí le di tres vueltas así de esta forma ahora yo lo voy a colocar aquí en mi cuchara como mi alambre está de este lado yo te voy vamos a utilizar mucho las manos miren yo voy a agarrar mi extremo aquí y voy a hacer esto aquí vamos a usar un poco de fuerza miren aquí vamos a usar un poco de fuerza como les estaba comentando anteriormente miren tomen sus pinzas haga un poquito de fuerza y vamos a hacer esto por si se le fue un poquito la la marca así se le fue un poco el espiral yo voy a hacer esto de nuevo ven y nos vamos a quedar aquí es muy fácil simplemente tenemos que sin dar un poquito de fuerza pero con amor sin forzar mucho ahora yo voy a colocar una perla y yo quiero que mi perla quede justamente alineada con el círculo de la espiral ven y vamos a hacer y le damos dos vueltas así jalando bien el alambre y haciendo un poco de presión ahora si gustan lo pueden hacer de perla entero yo le voy a poner un cristal porque acuérdense que estamos reciclando y recuerden lo que le dije alinear la perla y los cristales que todo quede en la misma línea así miren qué belleza ahora voy a tomar otra perla y esto lo vamos a seguir haciendo hasta que nuestro alambre se termine y lo vamos a llevar hasta aquí hasta aquí es que lo vamos a llevar no lo vamos a llevar hasta ahí porque cuando uno agarra la cuchara se hace un poquito difícil yo yo lo voy a dejar hasta ahí yo lo voy a dejar hasta ahí bien seguimos aquí voy a tomar otro cristal o otro cristal de cualquier color y que todo quede lineado todo que quede en la misma línea las perlas y los cristales que quieren justamente todo en la misma línea vamos a continuar bien chicas miren para hacer el video un poco más corto y como los pasos son repetidos yo lo adelanta un poco ahora miren me queda ese extremo de ello lo que yo voy a hacer es voy a hacer lo mismo que hice aquí pero aquí va a quedar un poquito más anchito porque mi mango ya está un poquito más ancho recuerden lo que le dije dale pequeños toquecitos y esto lo vamos a llevar hasta la parte de abajo así ven es muy chulo y lo vamos acomodando con las pinzas también podemos trabajarlo con las manos ahora tengan miedo trabajarlo con las manos si le queda un poquito si ustedes sienten que está un poquito abierto lo que tienen es que simplemente apretar así seguimos dándole vuelta hasta llegar a la parte de abajo y hacemos esto con nuestra pinza aplastamos un poco para asegurarnos que quede fijo bien miren qué linda qué belleza eso es un buen regalo incluso para regalarle a una amiga a una compañera de café miren qué belleza esto lo vamos a dejar por aquí porque ya terminamos con la cucharita y ahora vamos a trabajar con la taza vamos a buscar mi taza recuerden vamos a trabajar con este mango este mango tenemos que pasar el alambre a través de vamos a utilizar bastante vamos a utilizar a alrededor de yard de media de alambre si ustedes lo usan lo pueden hacer mucho más corto si ustedes lo gustan lo pueden hacer mucho más corto no pueden si quieren no lo no lo no lo lleven hasta abajo y decoren lo a su gusto recuerden trabajen a su gusto aquí yo quiero hacer el mismo patrón que hice aquí en la cuchara entonces como les comenté sigan nuestras cuentas tanto en instagram como en twitter y sigan a mi amiga chic complement que ella tiene muchas cosas bonitas en su instagram vamos a seguir el mismo patrón esta hablaremos un poquito más grandecito porque ustedes ven el tamaño que tiene nuestra asa recuerden que para trabajar con la asa vamos a tener que usar un poco de fuerza también pero un poquito de fuerza pero con amor para que no para que no rompamos nuestra casa y así de esta forma hacemos el espiral entonces apretamos un poquito nuestro espiral y lo aplastamos un poquito así con la pinza miren de esta forma yo creo que está bien de ese ancho entonces recuerden lo que le dije en vez de tomar para la izquierda vamos a tomar para la derecha y siempre vamos a trabajar con nuestras manos y por eso quizás al principio no lo podamos ver yo voy a apretar aquí recuerden aquí vamos a trabajar un poquito mucho más forzado porque tenemos que pasar a través de la asa miren yo hace mucho quería hacer esto de verdad que sí ay yo estoy loca por hacerlo pero no encontraba no me no decía cómo es que lo voy a hacer y hacemos esto hablamos para que nuestro alambre se quede de esta manera fija así ahora y ahora miren estamos en la parte de abajo nos vamos a traer a trasladar hacia esta parte donde inicia la taza aquí así y vamos a hacer esto con la uña así y ahora así así para que quede fijo ven ven como queda ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el alambre con cuidado por esta parte miren por esa parte de abajo vamos a levantar un chin si quieren lo pueden lo pueden girar para que puedan para que él pueda para que él pueda y aquí ven y vamos a hacer esto lo vamos a hacer por aquí arriba para que ustedes lo puedan ver pero tiene que ser por la parte de abajo tiene que ser en la parte de abajo que tienen que entrar para que él quede de manera uniforme a mí se me está haciendo un poco difícil déjame coger la pinza para poder levantarlo bien chicas miren ya pude salir tomé la pinza plana levanté un poco el alambre ese alambre levanté y entré por la parte de arriba y pasé y pasé y pasé la punta del alambre y apreté un poquito no tengan miedo con trabajar el alambre el alambre a menos que ustedes a menos que el alambre sea muy fino si se puede romper pero si el alambre es un poquito grueso él no se rompe si lo que se puede es maltratar pero ustedes con amor y cariño lo pueden otra vez arreglar entonces aquí vamos a hacer lo mismo de tomar cristales y tomar perlas aquí pueden poner tres pueden poner cuatro dos o una como ustedes gusten trabajenlo como ustedes gusten yo voy a poner tres perlas y quiero que mis perlas queden alineadas junto con el mango de la taza así ven de esta forma y vamos a agarrarla aquí él queda un poco flojo al principio pero ustedes con amor y dándole toques de cariño él se va a ir arreglando y va apretando y al final van a tener una belleza así es igual que él se acuerdan de la de la argolla es igual vamos a trabajar lo mismo aquí estoy poniendo cristales tres recuerden que los cristales y la perla tienen que ir alineadas ven y seguimos en lo mismo recuerden que estamos trabajando con algo de con una taza en cerámica recuerden trabajar con amor el mango para que no se lo vayan a romper y esto vamos a seguir poniendo nuestros cristales y nuestra perla esto es algo repetido hasta que terminemos hasta que terminemos por completo ven que lindo miren que bonito ese es un regalo que yo misma me voy a hacer ahora para las madres ahora para las madres porque de verdad quería hacer mucho quería intentar lo quería hacerlo vamos a poner más cristales así de esta forma así 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 para que no tomemos nuestro café o nuestro té de una forma muy diferente y de una forma muy agradable ahora que estamos así en esta cuarentena que dicen me mandan sus fotos de sus creaciones cuando la hagan siempre apretando y adelante bien chicas yo voy a adelantar un poco el vídeo porque como todo es repetido yo lo voy a adelantar un poco hasta que estemos hasta que estemos por aquí hasta que estemos por aquí perdón es muy difícil trabajar en la cámara con una taza de verdad que sí pero espero que todas la hagan verdad y me envíen también sus creaciones así que vamos a adelantar un poco para que el vídeo no sea muy extenso como le dije es un vídeo en colaboración con una amiga con Chic Complement entren a su instagram le voy a dejar el link de su instagram para que ustedes también la sigan en su instagram en su instagram y en mi página de instagram voy a dejar también su link de ella así que chicas nos vemos pronto déjenme yo seguir y vamos a tomar café o té de una forma muy diferente bien chicas siguen ahí aquí sigo yo sí yo estoy aquí todavía miren aquí sigo yo dándole vuelta y colocando mis cristales y mis perlas bien así de esta forma seguimos colocando para terminar casi nos falta solamente una sola vuelta en perlas vamos a dejar hasta ahí para no llevarlo hasta abajo recuerden lo que les dije de apretar y seguimos apretando una forma muy agradable de tomar nuestro té con nuestro café de manera diferente también es un buen regalo para una amiga para las madres para nosotras mismas este va a ser mi regalo de mí para mí de mí para mí ese será mi regalo y de mí para ustedes ese será este va a ser el regalo de madre que le voy a dar a todas esas chicas que siguen el canal y lo vamos a dejar hasta aquí y tratan de que su alambre me ayuda a decir hilo porque estamos acostumbrados a trabajar con hilo así de esta forma me espera un buen poco de alambre voy a dar otra vuelta para asegurarla y vamos a hacer nuestro espiral como hicimos en la parte de cuando empezamos recuerden tomamos nuestra punta hacemos esto despacio y bonito tomamos nuestra pieza plana y vamos dando toquecito haciendo esto pero en chicas primera vez que yo hago esto de verdad que sí pero de verdad quería hacerla no soy una experta si he visto vídeo en youtube y felicito a todas estas chicas y a todas esas señoras que hacen que trabajan con el alambre con el alambre con alambrismo de verdad hace un trabajo hermoso yo la felicito de verdad que sí seguimos dándole vuelta a nuestro espiral para terminar de colocarlo en la parte de abajo de nuestra taza así de esta forma y hacemos esto con nuestra pinza recuerden aplastar un poquito aplastar un poquito con nuestras manos también con nuestras pinzas así y ya nuestra taza miren qué belleza junto con la cucharita está listo miren qué belleza con materiales que tenemos en casa todavía este es el material que me quedó de la diadema o del cintillo del vídeo anterior que sí que hicimos anteriormente y esta tacita la tenía guardada aquí que hace mucho tener ya yo quiero hacerlo pero nunca tenía tiempo bueno pues este es el momento de hacer algo diferente de hacer algo miren de poner a volar nuestra creatividad de verdad que sí miren nuestras mejores salidas hoy en este vídeo fueron las pinzas y nuestras manos claro está bueno chicas este es el vídeo que vamos a traer en colaboración con chi complemente chi complemente y el rincón de rosy de verdad muchas gracias a todas esas chicas que se quieran unir al a este proyecto de enviarnos sus vídeos de sus de sus creaciones sus creaciones que tengan autorías suyas no que sean de otras personas y si son de otras personas que tengan que tengan el permiso para poderlo hacer en youtube bueno chicas pues yo espero que este vídeo le haya gustado vamos a tomar café o té de una manera muy diferente una forma más agradable de agradarnos este momento que no hace no lo hacemos nuestro muchas veces bueno chicas pues hasta aquí otra entrega más de rincón de rosy bienvenidas sean las nuevas escritoras las chicas de la comunidad un fuerte abrazo espero que como cafeteras al fin le guste este vídeo un fuerte abrazo a toda la chica y gracias por el apoyo a las chicas que se están uniendo a la comunidad recuerden que para un ser miembro del a las que se quieran unir el canal y ser miembro del canal recuerden que eso es un aporte que ustedes van a hacer el canal para así ayudar al canal a que compremos material para trabajar y hacerle y seguir haciendo los vídeos chulos y vídeos hermosos para ustedes así que no me despido a hacer otra entrega de rincón de rosy ya saben suscríbanse y síganos dale en la campanita para que youtube le notifique cuando subamos un vídeo nuevo bye